Las historias de fantasmas o de horror suelen estar casi siempre ambientadas en las clásicas casa embrujadas, aunque las leyendas y mitos de índole sobrenatural suelen dejar las viejas casas para tomar lugar en otros lugares y ambientes, y las instalaciones militares y conflictos armados no son la excepción, desde fantasmas o seres desconocidos han tenido su paso anecdótico en el mundo militar como los famosos gremlins que saboteaban bombarderos aliados durante la segunda guerra mundial, el monstruo de invierno de Finlandia o cientos de anécdotas sobre apariciones a soldados de diversos países. La historia que nos otanye hoy proviene de Argentina, una leyenda bastante olvidada que hoy traigo a la luz que ha pasado ser una anécdota cotidiana de la infantería de Marina Argentina, la historia del teniente o capitán decapitado de la Imara. Esta leyenda tiene su punto de partida en la base naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina, ésta se localiza en el partido coronel de Marina Leonardo Rosales en la ciudad punta alta provincia de Buenos Aires, el nacimiento de la base se remonta a fines del siglo XX con el objetivo de albergar un importante puerto militar ante la creciente escuadra naval impulsada por el presidente Sarmiento, en mayo de 1895 se prepararon los fondos para la construcción y se terminaría recién en 1896, en la base se empezó a concentrar la flota de mar e infantería de Marina. La leyenda tiene varias versiones pero todas estas anécdotas sucederían a lo largo del anterior siglo, aunque todas coinciden en que en la base merodea un fantasma de un militar el cual no posee cabeza, las historias provienen de sobre todo el personal que trabaja en la base como la de soldados que realizaban su servicio militar quienes aseguran que veían movimientos extraños en diversas garritas cuando les tocaba realizar guardias en la noche y hasta una patrulla que en la noche vieron a un hombre que portaba un uniforme de la armada muy antiguo el cual ya no se utilizaba y que para su sorpresa no solo el sujeto no acató la voz de alto sino que no tenía cabeza sobre sus hombros llevó a disparos contra el extraño instruzo los cuales parecían no tener efecto alguno. Según la historia y rumor de esta aparición se dice en varias versiones que este montacaballo y otras que deambula a pie por la llamada zona de baterías 7, esta anécdota sobrenatural apareció en varios escritos y publicaciones de la armada como una curiosa historia, aunque en algunas historias se menciona como el teniente sin cabeza, dicha leyenda se refería a un teniente que fuera decapitado por un suboficial ya que el teniente mantenía una relación amorosa con la esposa del suboficial, en esta versión el suboficial había memorizado la rutina del teniente y este solía pasear a caballo al atardecer por un mismo sendero, el celoso suboficial esperó arriba de un árbol y al ver al oficial este salta del árbol y decapitá al teniente con un sable, el cuerpo sin cabeza siguió su rumbo arriba del caballo hasta llegar a la guardia para enorme horror de los soldados que estaban de guardia, en otra versión el teniente es asesinado en la playa de la base y el cadáver es recogido luego pero la cabeza desapareció por siempre en el mar. Esta historia se le era contada a los conscriptos que realizaban su servicio en la base a modo de asustarlos y bromear, pero que tan cierta es esta historia. La aparición de esta leyenda no tiene una fecha clara aunque algunos autores la fechan como a partir del año 1900 y que se le suele ver más que nada la tercera hasta la séptima zona de baterías pasando por los cuarteles de la base a vuelo fantasma, según la tradición le gusta hacer recorridos en noches ventosas preferiblemente en invierno, uno de los muchos encuentros con este serie de las más conocidas sucediría con un sentinela del puesto 1 de vehículos anfibios, parado sobre un médano detrás del camino de acceso seleccento en el guardabarros delantero de la camioneta que se aproximaba a cuarta batería cuyo conductor atinó a parar el vehículo y salir corriendo, este hecho es fechado a mediados de la década del 40, todas las demás historias coinciden en una misma cosa además de que el supuesto fantasma no tiene cabeza y es que este porta un uniforme bastante antiguo. Sin lugar a dudas la leyenda del teniente sin cabeza es bastante popular en el ambiente militar argentino, su historia es recogida como parte del compilado de anécdotas de la Infantería de Marina en el libro anecdotario de la Infantería de Marina de la Armada Argentina de Jorge R. Caborde y la profesora Fernanda Martel perteneciente al archivo histórico municipal de Coronel Rosales, donde se da un contexto histórico del posible origen de la historia. En los libros y archivos de la Armada no figura ningún caso que se hable de decapitaciones, lo que se llama la atención es que si figura un asesinato fechado en el año 1900, la víctima fue el teniente coronel Carlos Mayo quien se desempeñaba al frente del batallón de artillería costera siendo el asesino de este un suboficial, el sargento segundo Pablo Funes en la zona de la séptima batería, en el reporte el teniente coronel Mayo había llamado al sargento Funes y se alejó unos 70 metros de la guardia mientras este reprendía a Funes por varias faltas, las 21.15 el oficial de guardia al Cérez Adolfo Bisillac oyó los gritos del teniente coronel, Bisillac me asesinan, cuando los integrante de la guardia corrieron al lugar al sargento Funes apuñalando a Mayo con una bayoneta de Mauser a la espalda recibiendo 18 puñaladas, Mayo fallece al día siguiente a los 36 años. El Consejo de Guerra y Marina en segunda instancia condenó al sargento Funes a presidió por tiempo indeterminado, en 1910 conmemorando el primer centenario nacional el presidente de la época, Figueroa Alcórtal y con muta la pena por la represidió por 11 años. Funes cumplió el 1 de agosto de 1911, al salir de la cárcel este tenía 36 años, al igual que su víctima al morir. Pues acá tenemos el caso que seguramente originó la leyenda que se ha ido armando y desarmando en el boca a boca a lo largo de los años, aún así la historia del teniente sin cabeza aún perdura en las viejas instalaciones del puerto a medida que nuevas camadas de marinos se van renovando.